¡Hola, hola! Les tenemos una excelente noticia. El convenio FENASCOL y MINTIC, por el cual se presta el servicio del Centro de Relevo, a partir de enero del 2024, continuará operando con normalidad. Es así que los invitamos a seguir disfrutando de los servicios que ofrece Centro de Relevo. Servicio de interpretación en línea CIEL, relevo de llamadas, videomensajes por WhatsApp y la línea de atención al usuario PQRS, accediendo a diferentes espacios, eliminando barreras y ejerciendo tu derecho a comunicarte efectivamente. Centro de Relevo, para ti, para mí, para todos.